Ah, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, 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 pon a gozar tu cuerpo Ja, boom, boom, pon a gozar tu cuerpo con el boom, 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 pon a gozar tu cuerpo Ja, ja, ja Pesante un movimiento, que tú lo sientas a tu pas del tiempo El mundo de tus latidos, con estas fuerzas que no son los ritmos Mezclaes a volar, las gotas de solas, igual tan fuerte que la noche es magia Fuego y pasión, a todo colorar, arriba los sentidos Y baila, baila, baila Pon, pon, pon a gozar tu cuerpo, pon el boom, 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 pon a gozar tu cuerpo Pon, pon, pon a gozar tu cuerpo